El presidente Abinader viajó este miércoles a Washington, donde sostendrá encuentros con sus homólogos de la región para tratar la crisis de Haití y participar de la cumbre regional de cooperación convocada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Aris Beltrán se encuentra en vivo desde la capital estadounidense con más detalles. Adelante, Aris, buenas noches. Unión bilateral con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo, también en el centro de convenciones. Más tarde, el mandatario realizará un intercambio de saludos con alrededor de 40 dominicanos que elaboran en el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Luego participará en un encuentro con el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Este evento se centrará en las relaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos, los desafíos y oportunidades compartidas y el papel cambiante de la República Dominicana en la región y el mundo. En este encuentro que se llevará a cabo en la sede del Centro de Estudios Estratégicos, las palabras de bienvenida estarán a cargo del director ejecutivo del Centro de Estudios, John Henry, y luego el presidente Abinader tendrá una disertación para luego pasar a intercambiar con los asistentes bajo la moderación del representante, el señor Ryan Berg. Al mediodía, el gobernante dominicano participará en un almuerzo con el presidente del BID. Luego asistirá a una recepción en el Congreso de Estados Unidos ofrecida a los jefes de Estado y de gobierno, la cual será presidida por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores, Ben Cardin, en la Sala de Relaciones Exteriores del Capitolio. Posteriormente participará en la reunión con los directivos y miembros corporativos del Consejo de las Américas. Ya en horas de la noche, el presidente Luis Abinader asistirá a una cena con la delegación dominicana en un hotel de la capital norteamericana. Ya por el viernes 3, el mandatario iniciará su agenda con un desayuno a los jefes de Estado, miembros de la Alianza para la Prosperidad Económica para las Américas, que tendrá lugar en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Allí, el presidente Abinader participará en la primera sesión de trabajo de jefe de Estado y de gobierno, la cual estará presidida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y será moderada por el secretario de Estado de este país, Anthony Blinken. Las intervenciones estarán enfocadas en el tema de estabilidad económica y la prosperidad. Ya luego el jefe de Estado dominicano tendrá su intervención en la segunda sesión para las 12 del mediodía del viernes, donde también participarán otros jefes de Estado que ya se encuentran aquí en Washington. Por supuesto, Ginette, que todos los detalles de toda esta agenda, más adelante nosotros en la emisión estelar le vamos a tener detalles ampliados. Ya vimos que nos pasó prácticamente por el lado ahora con toda la avanzada que conlleva un jefe de Estado de seguridad. Y por supuesto, a las 10 de la noche ampliaremos esta información. Esto es lo que tengo desde Washington. Ahora yo paso con ustedes a los estudios.